Hace mucho tiempo que no veía tus labios y hoy que te vi sentí alegría por verte y sentí alegría porque tu cambiaste todo, cuando era tristeza cambiaste todo cuando era nostalgia cambiaste todo y todo es ternura si tu estas aquí y todo es perfecto si tu estas aquí hay ganas de vivir para siempre Definitivamente eres mi vida, definitivamente eres mi todo Mi razón de vivir eres todo lo que tengo en esta vida y es tu amor Definitivamente eres mi vida, definitivamente eres mi todo Mi razón de vivir eres todo lo que tengo en esta vida y es por ti y nada me faltará si estas aquí y nada me faltará si estas hablándome de ti Definitivamente eres mi vida, definitivamente eres mi todo Mi razón de vivir eres todo lo que tengo en esta vida y es tu amor, mi amor Álvaro José, Carlos Andrés, Javier y José Raúl Dirás Sentimientos Para Melanie y Aitín Daniela, las hijas de Quique, con cariño Y en la capital Rosa Castro, Alma Rosa Rasco y nuestra amiga Liliana Sánchez Klopatowski Oye compadre, Luis Velázquez, el pelú de la frontera Escucha el morre Nacer y Huila Redondo, salúdenme a Dandy, Ciro Mendoza y mi ahijado Claudio José Hoy que estas aquí por ti, yo me desvivo, yo nunca pensé que esto pasara conmigo Hay una persona que en mi vida fue un martirio Pero tu llegaste a darme el alivio y recuperaste algo perdido Y no siento miedo si tu estas aquí, que venga el que quiera si tu estas aquí Hay ganas de vivir para siempre Definitivamente eres mi vida, definitivamente eres mi todo Mi razón de vivir eres todo lo que tengo en esta vida y es tu amor Definitivamente eres mi vida, definitivamente eres mi todo Mi razón de vivir eres todo lo que tengo en esta vida y es por ti Y nada me faltará si estas aquí y aquí Y nada me faltará si estas hablándome de ti Definitivamente eres mi vida, definitivamente eres mi todo Mi razón de vivir eres todo lo que tengo en esta vida y es tu amor Mi amor